¡Suscríbete! 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 La verdad me estoy muriendo de calor señores Me estoy muriendo de calor A ver, vamos a poner ¿Te gusta? A ver, vamos a ver ¿Te gusta la vagina? Ok, ¿Te gusta la de hombre? Dice, no es un asco Los coreanos me dan ganas de vomitar Y las telenovelas coreanas son Emperatriz Ki y el hombre de la princesa Que por cierto son un asco Hashtag los coreanos son un asco Creo que no Creo que tengo que ser un poco más A ver A ver ¿Tú sabes si tengo novia? Sí, sí lo sé A ver papayines A ver, ahora sí Sí me sabes si tengo novia ¿Quién es? Mi novia Ana Cecilia Órale, no me ha hecho Ana Cecilia Santo Dios, señores Santo Dios Ok, vamos Vamos por unas Chelas Gay Arre güey ¿A qué hora? Vámonos riquis A ver, vamos a ver Te veo a las A ver, a ver, a ver ¿Cuánto es? Eh, doce más uno A ver, vamos a ver, ¿cuánto es? Trece pendejo Entre más vela Más me crece Pendejo Te traslíe Te traslíe ¿Qué pedo con esto del SimCivir? Ok, bueno Vamos por unas Vamos por unas putas Vamos por unas putas Te daré un apodo Tu apodo es 3473 Para comprobar tus mensajes recibidos Puedes introducir Ah, esa mamada ¿Qué? Pero no me sale la roba ¿O sí? No, no me sale ¿Qué sabe por qué? Aquí no me sale la roba Miren, no me sale la roba Ok, bueno Entonces ¿A qué hora? Vamos por las chelas ¿A qué hora vamos por las chelas? Ya te tardaste, mi buen Pues tú eres mi gato Ve por ellas Soy de Inglaterra Mis padres son mis creadores Crecí Creciste de mi pene A ver, vamos a ver 17 A ver A ver ¿Qué carajo está pasando aquí Con el este buen Con el buen compadre del SimCivir Que de repente así como que Que digo ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? A ver, pues Tienes Nombre de De doctor A ver, tiene nombre Dice Necesito uno más serio Llámame Eduardo Ah La Longaniza A huevo Chupas Ay, chale, puto Vamos a entrar a los Ah, me das Me das Me das Vamos a ponerle Me das Porque si le estoy seguro Que le estás diciendo Que me das miedo Me va a contestar Otra tondería A ver Me das Quiero algo más chistoso Pinche SimCivir Me estás quedando mal Me estás quedando mal Me estás quedando mal No, tú porque hablas No, tú porque hablas con una aplicación Y no tienes a quien hablar Ah, yo sí tengo amigos Pendejo Yo sí tengo amigos Vamos a ponerle Yo sí tengo amigos Ok, y yo soy uno de ellos Nel Me caes mal Ok A ver, vamos a preguntarle Mis suscriptores Son fieles A ver, vamos a ver Qué fiel Ni que ocho Cuántos son puros cuentos Ah, ahí está señores Sí, mi te lo está diciendo Sí, mi te está diciendo Que no eres fiel a mi canal Sí, mi te lo está diciendo Que no eres fiel a mi canal A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuántos A ver, cuántos años tengo Ah, cabrón Cuántos años Ah, es que la ñ no me deja Ya vi, ya vi, ya vi A ver Uta madre A ver si nomás dice otra cosa Vaca O sea, eso qué Güey, eso es japonés O sea, a ver Estás idiota No Ok, 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 ok A ver, vamos a ver Vamos a ver Qué pregunta le podemos poner Eh, llegaré a más de De doscientos De doscientos Suscriptores A ver, vamos a ver Ay, pinche cintzimi Papayín Pinche cintzimi Ah Eres genial Tu suerte Me acompaña Ah, me acompaña A ver Gracias Tú también Oh Ternurita Ternurita Gracias Las que te adornan Las que te adornan Te cuelgan ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Me cuelga La A ver, vamos a ponerla ahí ¿Él cómo le puso? ¿Cómo le puso él allá? Cuando le dijo que le valía verga A ver BRG Ok, BRG Me cuelga la verga Dice Ahí güey este No, tampoco Ok, perfecto A mí hasta la rodilla Los huevos Sí, chiquito No puede ser Señores Ay, ahorita Espera Ah, bueno Ponle buena ¡No! Demonios A ver, aguanta 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 Ahorita no Ahorita no Vamos a ver Aquí Pues que Hagamos algo Chúpamela Chúpame los huevos Sí, papi Todos Y me los avientes ¿Qué pedo? ¿Ya te mojaste? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Esta plática Se está poniendo Intensa Ok, ok, ok Bueno Vamos a ver Una pregunta A ver, vamos a ver Toda, toda Sí, toda Sí, toda Obviamente, güey Retrasado No puede ser, señores Bueno, realmente Realmente yo creo que Esta aplicación Bueno, sí es un poco Entretenida Entre comillas Pero bueno Yo creo que hay que hacer Así como que un tipo De preguntas Un poco más así Que te pueda contestar Ese güey Nah, que la chingada ¿No? O sea, un poquito más Así como que más asertivo Con lo que son las preguntas Así de que yo creo que Voy a tener que subir Otro gameplay Bueno, otro video Del SimSimi Creo que voy a tener que subir Otro video del SimSimi Nada más para pedir Qué preguntas Es más, es más Vamos a hacer una cosa, señores Déjame aquí abajo En el cajón de los comentarios Déjame aquí abajo Las preguntas que quieres Que le haga al SimSimi Y bueno Ya en el próximo video Que estaré subiendo Le vamos a hacer Todas esas preguntas A ver qué contesta ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno Si por el momento Te ha gustado Lo que es este gameplay Pues bueno Regálame lo que es Un like Y ya saben que en este canal Pesa mucho Y pues bueno Si es la primera vez Que estás viendo Mis videos Vaya, es que tengo Así como que la gameplay Si es la primera vez Que estás viendo mis videos Pues bueno Te invito a que te suscribas Papayín Para que te lleguen Las notificaciones Ya sea bien Al cajón de tus videos De tus suscripciones Y no te pierdas Ninguno de mis videos Y pues bueno Si lo compartes Con tus amigos En tus redes sociales La verdad Estaría súper agradecido Pues es un plus Que a mí en lo personal Me ayuda muchísimo Muy bien Así de que Pues bueno señores Nos vemos En la siguiente Conexión de Shavit Games Cuídense mucho Les mando Un súper besote En su nalquita derecha Un abrazo Yo soy el Shavit Hasta la próxima Chau chau